bueno y aquí tenemos ya todas nuestras actividades terminadas y de este lado tengo las hojitas de fieltro que voy a usar para ponerle adentro como relleno si tú deseas puedes ponerle dos capas pero yo le voy a poner una nada más así que aquí tengo cuatro que son las que vamos a utilizar y ahorita las voy a armar recuerda ponerle pegamento silicón o pegamento que más con el que te gusta trabajar y vas a poner una de estas la vas a poner aquí y la otra se la vas a poner acá a excepción de la portada y la contraportada porque va a llevar la cinta que va a cerrar el libro yo aquí tengo mi portada y como en todos los cursos que yo imparto la portada siempre es la única que yo dejo para que ustedes elaboren así que ustedes tienen que elaborarla a su propio gusto sus portadas bueno y aquí tenemos ya las actividades ordenadas y la primera que debe de ir es la primavera de este lado puse la siguiente época que es la el verano luego está otoño y al final invierno entonces aquí ya tienen sus hojitas de fieltro también les puse pegamento para que no se muevan y las vamos a dejar así juntitas de este lado ya la la portada igual ya le coloque la cinta dividí los 18 centímetros entre dos y a la altura de 9 centímetros a la mitad ahí puse la cinta en medio de las dos páginas y de este lado no lleva nada lo mismo que la contraportada de este lado no lleva nada y van a ir así acomodadas de esta manera entonces ahorita lo que vamos a hacer es coser por todo el contorno por toda la orillita de preferencia iniciar aquí o aquí porque porque nuestro encuadernado va a ser aquí nada más en esto de aquí y aquí así que de preferencia empieza de este lado o de este lado la costura si empiezas aquí cosas así y terminas acá procura procura que en todas tus páginas termines ahí para que la cinta que va aquí cubra esa imperfección donde a veces este rematamos o sea cosemos y regresamos la máquina entonces dejamos hilos a veces amontonados y eso eso se ve se ve feo si no lo cubrimos entonces nos vamos a la máquina coserlo y bueno aquí ya tenemos cocidas nuestras páginas ya están cocidas yo le hice aquí está el remate pero lo vamos a cubrir entonces está así primavera verano otoño invierno y aquí terminamos entonces igual la cinta al coser aquí tienes que hacer doble costura o remates para que quede este seguro quede segura la cinta y no se vaya a descoser bueno el siguiente paso será encuadernar no te di las medidas de las medidas de la cinta ahora te voy a dar las medidas para que sepas cuánto es lo que le vas a poner o sea que son 30 30 y 38 por los centímetros que que van aquí adentro 38 de cada página o sea serían 32 cintas de 38 centímetros bueno entonces seguimos y nos vamos a encuadernar ya nuestro libro muy bien y para encuadernar vamos a necesitar el pegamento silicón y 6 recortes 6 recortes de fieltro con medidas de 3 por 3 centímetros 3 por 3 centímetros entonces vamos a comenzar y vamos a empezar con nuestra primera página así esta es nuestra portada entonces la vamos a dar vuelta así y vamos a medirla entonces vamos a usar nuestra regla y vamos a medir nuestro nuestro libro mide 18 por 18 entonces nosotros vamos a agarrar el extremo donde va el lomo recuerda bien esta es la portada entonces le vamos a dar vuelta así y vamos a medir 2 centímetros a partir de 2 centímetros adentro vamos a poner bien vamos a colocar el el pedacito de fieltro le pones muy poquito pegamento porque solamente es para para fijar y muy en la orillita entonces 2 centímetros adentro lo vamos a poner 2 centímetros adentro y lo mismo acá 2 centímetros adentro vamos a poner recuerda ponerle muy poquito porque es nuestro encuadernado y no queremos que lleve residuos que se salgan los residuos de de pegamento entonces sostenemos bien nuestra regla y le vamos a poner 2 centímetros adentro entonces va a ir a la altura del 16 a la altura del 16 quitamos nuestra regla y debe quedar así ahorita vamos a coser por toda la orillita bueno te voy a señalar bien que más vas a coser no a la altura de de la costura no un poquito más más adentro más afuera perdón como aquí como hasta aquí igual acá quizás unos 3 milímetros adentro de la afuera perdón 3 milímetros hacia acá bueno vamos a coserlo